¿Cuánto creéis que puede costar una horquilla delantera invertida All-ins NYX 30 con tratamiento TIN, etcétera, etcétera, por supuesto completamente regulable? ¿Cuánto creéis que puede costar un amortiguador trasero All-ins, por supuesto también, como digo, completamente regulable? ¿Cuánto creéis que pueden costar unas pinzas Brembo Stilema? Ya sabéis que son la última generación de pinzas de la marca de alto rendimiento. ¿Cuánto creéis que puede costar un silencioso Termiglioni? ¿Cuánto creéis que puede costar una batería de litio? ¿Cuánto creéis que puede costar un amortiguador de dirección? ¿Cuánto creéis que puede costar en la Ducati una tapa monoplaza, un Collin monoplaza? Homologado, ¿eh? ¿Cuánto creéis que puede costar una cúpula delantera? ¿Cuánto creéis que puede costar un retapizado de color rojo? Bueno, no lo sé, pero si hacemos números rápidos, claramente supera los 3.000 euros. Pues esta Ducati Monster SP es 2.900 euros más cara que la Monster normal y aquí, hoy, ahora, vamos a ver si merece la pena. En el papel lo parece, en la práctica quédate para verlo. ¡Gracias! 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 Esta es, como ya sabéis, la versión SP de la Ducati Monster, la última generación de la marca, que, bueno, como ya sabéis, abandona ya otro de esos detalles que hacen característica a las motos de la marca, que es ese chasis tubular. Ahora tenemos un chasis tipo front frame que es, bueno, como el de las Ducati Panigale, ¿no? Más moderno, más efectivo, quizá menos purista. No vamos a entrar ahí, pero las cosas como son. Más allá de eso, pues, bueno, tenemos el motor característico también que encontramos en más modelos, como la Super Sport o la Multistrada 950. Este motor testa estreta, creo que lo he dicho bien, bicilíndrico en V a 90 grados, de 937 centímetros cúbicos, que en este caso nos entrega 111 caballos, ¿vale? Refrigerado por agua, distribución desmodrómica, bueno, esto creo que ya lo sabemos. Luego tenemos, importante, no voy a entrar mucho en detalle del modelo en sí, porque para eso tenemos ya nuestra videoprueba de la Ducati Monster, a secas, pero bueno, si vamos a comentar las cositas básicas, cómo es el peso, estamos con 166 kilos en vacío, ciertamente la ASP son 2 kilos más ligera que la Monster, pero bueno, ahora vamos a ver las diferencias de la ASP, vamos a quedarnos con que rebaja entre 18 y 20 kilos, dependiendo de la versión del modelo anterior, de la generación anterior Monster, que es una barbaridad. Y luego, pues bueno, por supuesto, pues bueno, toda esta electrónica que ya va siendo un poco el pan de cada día, la que viene de serie, tanto en la ASP como en la Monster normal, una electrónica full con su control de tracción, sus modos de conducción, su control anti-wheelie, incluso un launch control, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues aves en curva, una electrónica muy capaz y muy avanzada, no es esos paquetes electrónicos sencillitos que encontrábamos antes. Por cierto, también, cambia ese motomático y subida y bajada. Bueno, con esto hecho a un lado, vamos a centrarnos un poco en las diferencias de la Monster SP, que es la que tenemos aquí, respecto a la Monster normal, que es un poco con lo que he introducido la videoprueba, ¿no? Vale 15.390 euros, que son 2.900 euros más, disculpad, que la Monster normal que está en 12.490, en 12.490 euros. ¿Y dónde están estos 3.000 euros? Bueno, pues lo primero, lo primero que vamos a ver es un poco lo que encontramos en el tren delantero, que al principio del vídeo, pues bueno, he dicho, no, la horquilla, los frenos, pero lo cierto es que hay algo más. También he mencionado el amortiguo de dirección, pero es un poco la suma de varios detalles. No es parte del tren dinámico, pero ya en la parte delantero tenemos la cúpula, el amortiguador de dirección Satch, la horquilla Hollings, completamente regulable, etcétera, etcétera, lo que he comentado, ¿no? El modelo NYX 30 con tratamiento TIN, las pinzas Brembo Stilema, pero es que a ello también se va a sumar una geometría totalmente, bueno, totalmente, una geometría más radical, voy a decir totalmente nueva, pero tampoco es que varía. El ángulo de avance de 24 grados a 23, por eso no quiero decir totalmente nueva, porque tampoco es que sea una modificación muy diferente, pero bueno, lo cierto es que luego en la conducción ese grado sí da un comportamiento bastante más radical y bastante más deportivo, que no se ve, es una modificación del ángulo, no puedo enseñároslo con el dedo, pero os lo imagináis. Y luego además, algo que también nos lo vamos a encontrar en el tren trasero, pero son los neumáticos, en este caso Pirelli Diablo Rosso 4, cuando la versión normal lleva los Rosso 3. Es un neumático, bueno, pues más moderno, más deportivo, con más adherencia, etcétera, etcétera. Pues solo ya, todo eso está en el tren delantero. Ahora vamos a ir pasando a otras partes de la moto para que veamos más detalles. Escape Termiglioni, amortiguador trasero Allings, que lo vemos por aquí, también regulable. Encontramos también otra pequeña variación de geometría, aunque en este punto quizás es más ergonomía, es geometría y ergonomía. Este amortiguador Allings, debido a su diferente anclaje respecto al amortiguador que encontramos en la Monster normal, nos da más espacio de altura libre de la moto al suelo, y luego además nos da 2 centímetros más de altura, estamos ante 840 milímetros del asiento al suelo, respecto a los 820 del modelo estándar, de la Monster normal. Por supuesto también los neumáticos que hemos comentado. Y luego en un tema estético, en un plano estético, tenemos la tapa colín monoplaza, por supuesto homologada, y bueno, pues un detalle que diferencia en el plano estético de nuevo, el tapizado rojo, que a mí me hace mucha gracia, pues bueno, tampoco es que sea gran cosa, pero es una diferencia respecto al amostre normal. Y por cierto, que me lo dejo en el tintero, hay versión limitable para el Carnet A2, así que nada, para aquellos que quieran gozar de todas estas bondades y ventajas respecto al amostre normal, y aún tengan el Carnet A2, que sepan que existe versión limitable. Pues ya hemos visto lo que encontramos diferente en el tren delantero, en el tren trasero, pero es que en el conjunto global también vemos diferencias, empezando por este depósito, la parte central, que tiene una decoración diferente, con este logotipo de Ducati tan característico en la gama Panigale. Y luego, en la electrónica del motor, la electrónica ha sido recalibrada, por lo menos en los modos Sport y Road, con un ajuste quizá un poquito más directo y un poquito más temperamental, pero es que luego además añade un tercer modo Wet, o se llama Wet, pero bueno, es el Rain de toda la vida, el modo Lluvia. Y un detallito también muy interesante, que es donde encontramos esa rebaja de 2 kilos en el peso total del conjunto, una nueva batería de litio, que pesa 2 kilos menos, evidentemente. Así que... 3.000 euros pueden parecer muchos, pero muchas son las cosas que cambian también, y si empezamos a hacer cuentas, ostras, muchos detalles, muchos componentes de alto rendimiento, las pinzas, el escape, las suspensiones, ciertamente son un papel, claramente renta, de manera holgada, esa diferencia respecto a la monstra normal. Así que, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es lo de siempre, vamos a ponernos el casco, guantes, cazadora, vamos a ir a probarla, y yo después os voy a contar, bueno, pues si todos estos componentes realmente son tangibles, en una conducción en carretera, evidentemente deportiva, y si merecen la pena o no. Así que nada, vamos ahí. Bueno, antes de continuar, me gustaría hacer un inciso para hablar del patrocinador principal de este vídeo, que es Comobi, muchos lo conoceréis, otros no tanto, vamos a darle un repaso rápido de qué se trata. Como veis, esta Ducati Monster es una moto bastante tentadora, bastante llamativa, y muy propensa a ser, bueno, pues objetivo de los amigos de lo ajeno. Por ello mismo, hoy vamos a hacer un poco hincapié en una de estas funciones del Comobi, que es, bueno, pues su capacidad antirrobo y de alerta constante, ¿no?, que siempre te va a ir llegando notificaciones al teléfono móvil. Mediante unos sensores y una tecnología propia de la marca, detectar cuando alguien está, ya no solo moviendo tu moto, sino tocándola levemente o cualquier vibración que reciba, y avisándote a tiempo real, a través de una aplicación que tendrás que tener descargada en tu smartphone, tu teléfono móvil, y por supuesto, pues bueno, si han sustraído tu moto, puedes ir traqueándola, no está muy bien dicho esto, localizándola, mejor dicho, a tiempo real y ver exactamente dónde está su ubicación. Y, como os digo, incluso con los cables cortados, va a seguir enviándote la localización a tiempo real de tu moto cada 15 segundos. Como veis, es una función, la verdad que es muy interesante, para mí es la más interesante del dispositivo, aunque tiene muchas más otras, que, bueno, pues no hemos tratado hoy, que pueden ser, pues bueno, ya sabéis, ¿no?, el garaje 2.0, la toma de datos, telemetría, el sensor de inclinación, ¿no?, la toma de datos de inclinación que haces con tu moto, el registro de rutas que puedes ir compartiendo con tus amigos, el Comobilife también, que no me lo voy a dejar en el tintero, que realmente eso es muy importante, eso también lo podréis ver, como digo, en su página web, en nuestra videoprueba de nuestro canal, en nuestra página web en escrito, y, como siempre, dejaremos los enlaces aquí debajo, en la descripción, para que, bueno, lo tengáis todo rápido y fácil. Lo primero, vamos allá, vamos a analizar si esos 3.000 euros de diferencia, ¿no?, esos 2.900, merecen la pena o no. Vamos a hacer aquí esta conducción más deportiva, que es un poco lo que busca, ¿no?, esta versión SP. Ya os puedo ir viendo que el cambio es un poquito duro, es muy mecánico, y aquí estoy cambiando en la zona buena de revoluciones, pero si cambias un poco más abajo, que es cuando arrancas, ¿no?, en primera, que no las tiras, o en segunda, te da un poco de golpe fuerte. Suspensiones... Esa moto se nota firme, ¿vale? Es una moto rígida, de chasis, de suspensiones también, pero bueno, vamos a ir viendo aquí y ahora, en conducción deportiva, como... pues como lo va negociando, ¿no? Bueno, frena increíble. Bueno, bueno, ya puedo ir notando que tiene una entrada de vértigo, no entra a curva, quiero decir, entra vertiginosa. Increíble, superáceo. ¿Sabes qué quieres saber lo que suele cerrar? Bueno, el motor... como si se invistiera una locomotora en la zona media. Y con un neumático con buen grip, como es el caso con estos Rosso 4, ahora ya empiezo a ver que el chasis ya no es tan rígido, las suspresiones tampoco son tan duras, y empiezo a encontrarme más en la salsa de la moto, ¿no?, como quien dice. Derecha, y ahora sin frenar, como entra aquí a izquierdas con un tiradine. ¡Qué bien va! Y me encanta la frenada, porque puedes frenar fuerte, inclinando a un lado, cambiando la inclinación hacia el otro lado, con la maneta presada, la maneta presionada. Ojo, se mueve un poquito, pero nada, el Olinx recupera la trayectoria... no la trayectoria, perdón, recupera el carril, ¿no?, por decirlo de algún modo, del neumático trasero. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo va la máquina, señores? ¿Cómo va? Es una devoradora de curvas. Fuera de bromas, va espectacular. Me está encantando. Un motor muy poderoso, zona media, algo traquetoso abajo, pero yo me lo he configurado, me he quitado, me lo he puesto en máxima potencia, pero entrega suave, porque yo no soy muy del temperamento del bicilíndrico. Tiene una opción más temperamental aún, que si la quieres buscar, la encuentras. los frenos instantáneos y con mucha solidez en conjunto delantero, en la pipeta de dirección, en el chasis parte delantera, tren final. porque incluso freno hacia un lado y sigo frenando y cambio dirección hacia otro. Increíble en ese aspecto. El chasis es un poco rígido y lo noto sobre todo en pleno ápice de curva. Ahí no termino de encontrar muy bien un apoyo que me guste, pero la moto pasa rápido, es poco tiempo y enseguida nos encontramos una salida de curva. Tiene mucho motor, ¿eh? El Pirelli me gusta, agarra muy bien, pero ya habéis visto que en algún momento pues desliza un poquito, ¿no? No se nota tanto en la GoPro, pero bueno, es genial porque el Olinx lo lleva todo a su sitio, de manera suave y sin mayor dilación. Y la electrónica, nada, una maravilla. He tenido ahí un pequeño wheelie, voy en el mínimo de anti-wheelie, por si acaso, y lo he llevado todo a su sitio, yo ni me he tenido que preocupar. El control de tracción lo tengo muy bajo también, por eso me permite desderrapadas, pero muy controladas también por parte del motor, como a mí. Tío, esta moto es una pasada. Si no fuera porque yo no sé conducir los bicilíndricos, tengo que aprender. Es una pasada de moto. Pues mi conclusión, si vas a hacer este tipo de conducción, en conducción deportiva, dinámica, si tu enfoque va a ser este tipo de uso de la moto, sí merece la pena. Ese Olinx para mí es oro. Y la frenada delantera, la solidez que ya no es solo la pinza, sino lo sólida que se siente la horquilla en las compresiones. Funciona muy bien con la parte delantera del chasis, la verdad. Me gusta mucho. Pues sí, sí merece la pena. Es increíble. Amén de toda la retaída de cosas que lleva, El escape atrás, que va sonando, bueno, mola mucho, ¿no? Como suena. La tapa monoplaza, que siempre está bien tener ahí homologada de fábrica. Como tumba, como entra curva, es súper ágil. Es como si fueras, ¿cómo puedo decirlo? ¿Habéis visto ese deporte que es como un trineo que va toda leche por un túnel? Por un túnel, no, por un carril de hielo, el bobsleigh. La entrada curva es similar a eso. Llego aquí, ni freno, inclino, tumbo, miro al interior, entra, y ya doy gas. Puro disfrute. Para mí merecen la pena. Ahora, si tu uso de la moto es un poco todo uso, ir a trabajo, ir a Madrid, no sé, algún viaje, no lo sé. Un uso más genérico, polivalente, además de unas salidas de fin de semana, la Ducati Monster estándar es más que de sobra. Y para mí, en esa condición, en esa circunstancia, no merece la pena los 2.900 euros. Pero bueno, es una situación más amplia en todos los aspectos. Ya uno tiene que ser sincero consigo mismo y ver cuál es la que más... Para mí, esta es la respuesta. Solo este uso y circuito sí merece la pena. Y además, bastante. Bastante. un poco de todo. Bueno, no lo veo. Vamos, una Ducati Monster estándar puede entrar al circuito perfectamente. No quiero decir que vaya a ir mal, pero si solo va a ser ese tipo de uso, entonces es una cuestión de rentabilidad. Sí te merece la pena. Y si no, pues no, la verdad. Nada, vamos a bajarnos y os voy a soltar la chapa de las conclusiones. Va bien, va muy bien. Así que no sé muy bien por dónde empezar estas conclusiones. Voy a hacer un par de detalles que quiero remarcar sobre comportamiento general y luego os voy a contar, sí, como siempre, las tres cosas que más me gustan y las tres que, bueno, pues quizá mejoraría. Quiero remarcar que para mí ahora por fin la Monster empieza a tener ese motor, claro, es que antes había varias Monster, había cilindradas más pequeñas y una mega cilindrada grande que ha desaparecido, también un poquito, bueno, en pos de esta Street Fighter V4 que ocupa esa parte del catálogo, pero en esta zona de gama, no gama, sino de cilindrada media, media alta, y ahora tenemos esta Monster con el motor que hemos comentado, el 937, me parece una, una, ¿cómo decirlo? una idea, un movimiento Ducati muy acertado, es un motor que encontramos en la Supersport, en la Multistrada y es cierto que por ejemplo en la Multistrada quizá a mí no me termino de convencer tanto, en la Supersport sí, y ahora en la Monster me parece ideal porque con este chasis tan, que es un chasis no es ese tubular de toda la vida que siempre hemos encontrado en la marca, pero, pero es un chasis bueno, pues, que se hereda esta tecnología, este diseño de la Panigale con el motor autoportante y tal, que es bastante rígido, es una moto reactiva y que ahora con este motor digamos que ya sí empiezo a ver que está un poco equilibrado el tema, ¿no? ya el motor sí empieza a tener un empuje, un par motor, un, un, sí, una potencia, no quiero utilizar la palabra potencia porque eso es una cuestión más numérica, pero, sí, digamos, un empuje donde el chasis ya empieza a sentirse cómodo cuando vamos a ritmos altos, ritmos lentos, la moto es un poquito, va un poco tensa, es una moto muy, muy, muy rígida, muy, que notas que, pues, como cuando conduces un vehículo superdeportivo muy despacio, ¿no? Bueno, ni que le diciésemos todos los días, pero seguramente no lo podemos imaginar. Le gusta más llevar un poquito de gas, un poquito de, de lanzada, ¿no? de velocidad y no es que sea una moto de curvas abiertas, amplias, de alta velocidad, que las gestiona muy bien, por cierto, pero sí es una moto que le gusta inclinar y que le gusta, pues, estar en esa salsa de disfrute, ¿no? Pa, 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 ahí dando siempre gas a la salida para redondear curva y empalmar la siguiente. Y esto, para mí, me parece un equilibrio que hasta ahora la Monster no había logrado. Es cierto que este es el vídeo de la SP y debería centrarme en ello, pero bueno, yo no he podido probar la Monster a secas y para mí, pues bueno, al fin y al cabo estoy probando todo un poco al mismo tiempo, ¿no? Todo junto. Bueno, entonces, esa es una conclusión que sí quería compartir con vosotros porque, aunque el chasis al principio es rígido, cuando ya empiezas a empujar el motor tiene mucho, tiene mucho que dar y cuando estás aprovechando el máximo potencial del motor es cuando ya la moto empieza a navegar, va muy bien, muy bien. Por eso, bueno, considero, para el que se acaba de comprar esta moto o el que ha hecho una prueba corta que no ha tenido mucho más allá de una toma de contacto breve, pues si la siente un poquito tensa o tersa, rígida o que no termina de encontrarse uno, pues bueno, es que requiere un poquito de kilómetros para que tú te encuentres en el sitio y empiezas a darle gas y disfrutes. Es una moto puro ocio, dinámica y para divertirse. estaba hablando con, estaba probando antes y estaba hablando con un amigo, con Kike, que me dice, no, es que me encanta la moto, tal, que tal, no, para ir a ciudad, yo, para ciudad, se puede ir, pero quizá yo no veo este modelo, una moto tan para ir, pues para ir a la oficina, ir al trabajo, etcétera, etcétera, es una moto que se puede, que se puede, además ahora voy a contar un detallito que he descubierto, bueno, que he descubierto, una cosa en la que me he fijado, es una moto donde va a sacar su máximo beneficio de ocio, diversión, pasión, encima de ella en curvas, ya os digo, de carretera o de ritmo, ritmo altillo, como quien dice. Lo que me he dado cuenta es, como siempre, el motor Ducati típico, muy temperamental, con esa distribución desmodrómica tan característica suya, con mucho punch en la zona media y que estira hasta la zona alta, que no, es algo que no suele ser tan fácil de, de lograr en un motor de dos cilindros, pero claro, la zona baja, hay un poco ese traqueteo, parece que te van dando collejones, y además las collejas te las da un tío fuerte, no, no te las da tu hermana pequeña, entonces vas ahí coceando, pa, 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 y claro, se puede tornar un poco incómodo, ¿no? esa conducción, si no llevas un poco más de velocidad, un poco más de ritmo, ahora, como ya sabéis, por supuesto, tiene una electrónica full, con su plataforma inercial, es una electrónica pepino, como la, mal dicho, una electrónica de las buenas, y tú puedes, prácticamente, aunque Ducati te va poniendo ahí sus diferentes modos de conducción, el road, el sport, tal cual, configurados, ¿no? de manera previa, para que se adapte a esa definición de cada modo, tú las puedes modificar, tú puedes cogerte el modo road, y entras, y dices, no, pues mira, modo road, pero yo quiero que no haya control de tracción, o que el ABS sea muy permisivo, o, es una maravilla, es algo que me encanta de Ducati, bueno, más marcas lo hacen, ¿no? pero muchas marcas te relegan, ¿no? esta personalización únicamente a un modo rider, o user, aquí tú puedes tocar el modo sport, puedes hacer tu propio sport, tu propio road, o tu propio wet, o rain, aunque se llama wet, pero bueno, y, bueno, pues esta con el modo road, tal, pero ahí el ABS, el control de tracción, me iba limitando bastante, a mí que me gusta, bueno, en esta prueba, ¿no? estoy haciendo una conducción más deportiva, y me he puesto el modo sport, y ahí me he encontrado, pues con una moto bastante más temperamental, mucho más, bueno, difícil si le dejo caer de vueltas, un poquito, se quería pegar conmigo la moto un poco, y ahí hay alguna zona, alguna curva lenta, que me gusta, bueno, pues corto, repelo gas, voy a abrir, me gusta abrir finito, y de repente, pum, 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 y joder, y nada, pues me he parado, y dicho, bueno, esto lo voy a cambiar, y aparte también me gustaría que deslizase un poquito más, ¿no? el control de tracción seguía estando un poquito intrusivo, y nada, me he puesto, modo sport, ok, entro al menú, y me he puesto máxima potencia en el motor, y la entrega smooth, ¿no? ya ponen performance, y smooth, smooth, que es como suave, ¿no? y me lo he puesto ahí, me he bajado también el control de tracción un poquito, y me he bajado también el control anti-wheely, ya sabéis, yo no soy un amante de los caballitos, no es mi plato principal, pero sí es cierto que ha habido alguna salida curva, que la moto iba tirando muy bien, muy bien, tú notabas como te iba empujando esa inercia, era genial, y claro, hay un pequeño arrepecho, se extiende la horquilla delantera, y papapapapapapa, joder, me cortaba ahí un poco el rollo, ¿no? y he dicho, esto fuera, voy a poner, al final de la vez un motor bicilíndrico de casi mil centímetros cúbicos, voy a dejarlo al mínimo, no vaya a ser que aquí tengamos fiesta, pero que no esté presente hasta que no se despegue claramente la rueda del, la rueda delantera del suelo, entonces me lo he ajustado así, bueno, bueno, qué maravilla, he encontrado mi moto, ¿no? para esta zona de curvas, si no fuera porque yo reconozco que personalmente no soy muy amante del dos cilindros, que es una cuestión mía personal, no tiene que ver con Ducati ni con la marca, la moto con esa configuración que me he hecho yo, de fábula, bueno, bueno, he disfrutado muchísimo, una entrada a la curva vertiginosa, una palanca genial del manillar, es ligera, y esto se nota, llegas a una curva, y no hay esa inercia que tú tienes que, bueno, pues, controlar, ¿no? no requiere tanto el hacer los deberes de manera previa, con esto no quiero incitar a que puedas llegar a la curva ahí como te la gana, pero bueno, es una moto que cuando llevas un ritmo alto no requiere, bueno, pues, mucha gestión de técnica, de tal, es fácil de llevar. Bueno, tras esta breve así, bueno, breve, breve, con esta pseudo conclusión vamos a cerrar con, como ya sabéis, tres cositas que yo mejoraría y tres cositas que me han gustado mucho, aunque ya habéis visto que he dejado caer unas cuantas. Bueno, vamos ahora, como ya sabéis, tres cositas que me gustan y tres cosas que quizá mejoraría, porque bueno, las orejas, ya sabéis, todas las motos vienen ya muy bien, van todas genial, y raro es el caso que haya una moto con una deficiencia notable. Voy a empezar un poco por esas tres cosas que mejoraría, o más que mejoraría que a mí no me han gustado, al fin y al cabo esto también es un tema subjetivo. La primera de ellas, el cambio es en automático, está guay, es rápido, pero tiene un tacto demasiado, demasiado duro y un poco tosco. A veces, aunque ya me comentaron, ¿no?, desde Ducati que funciona mejor en la zona alta, como suele ser normal, pero es inevitable realizar una comparación, al fin y al cabo, uno en su cabeza con otros modelos que he ido probando y es más tosco que el que encuentras en la competencia. Ya no solo de tacto de palanca, en el cual a veces hay que hacer bastante fuerza, sino que además en algún momento entra y entra y entra un poco duro. incluso también, ya no solo una cuestión del cambio semautomático, sino también la caja de cambios. He tenido varios falsos durante la mañana, que no suele ser normal. Ojo ahí la Z. Mucho acelera, pero luego frena para atrás de la curva. Es broma. Entonces, la caja de cambios me ha hecho un par de falsos y, bueno, pues, al principio pensaba que había sido yo. También me ha sucedido sobre todo cuando estaba haciendo un poco de wheelie la moto, estaba perdiendo el tren delantero y yo generalmente para bajarla, lo suyo es peinar un poquito o dar un toquecito al front trasero, pero, bueno, a mí me gusta cuando la moto tiene cambios semautomáticos, cuando está empezando a levantarse o, bueno, cuando está ya ahí con la rueda delantera en el aire, meto marcha y ahí pierdes un poquito de par motor al meter una velocidad más larga y, pues, vas cayendo, ¿no? Y ahí, pues, la moto no debe terminar de gestionar bien qué está sucediendo porque, claro, la rueda al fin y al cabo delante no va a la misma velocidad que la detrás, está percibiendo que estás en inclinación, tal, y ahí he tenido un par de falsos que no suceden nada. Simplemente, pues, caes, tal, en veras metes marcha y continúas. Pero, bueno, son cosas que yo, pues, mejoraría. Luego, otro tema que no me ha convencido mucho es el asiento. El asiento, a ver, el asiento es genial en el sentido deportivo, pero solo. Quiere decir, para los que no somos muy altos, claro, pues, tenemos las piernas más cortas, entonces el asiento, el borde del asiento, ¿no? Los aristas son un poco duros y, pues, cuando llevas un rato pues los vas notando aquí. No es un mal mayor, pero, bueno, sí es algo que quiero mencionar. De hecho, me hace mucha gracia esos pantalones y no es que sean nuevos, nuevos, pero, bueno, me los he puesto pocas veces y he dejado justo en el arista del asiento que es rojo lo he dejado, está todo azul y negro, debe ser el desgaste del pantalón, pero está muy marcado solo ahí. Entonces, es un claro indicio de que yo voy apoyado en los aristas mucho rato, entre que, pues, no sé, descuelgas, tal. Bueno, que es un poco duro el asiento, pues, lo he ido notando y es algo que no me gusta mucho. Y luego, por último, el tercer punto que no me ha gustado y esto es difícil de explicar, a ver cómo puedo hacerlo porque ya habéis visto que he dado una conclusión genérica de la moto antes de empezar con estos tres me gusta y tres no me gusta y ahí habéis visto pinceladas de muchos detalles que sí me gustan y de ese comportamiento tan ágil, tan dinámico, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero adelantarme las tres cosas que sí me gustan, pero lo voy a hacer. Una de las cosas, de esas tres puntos que me gustan es esa agilidad y esa entrada curva, pero es en la entrada curva. Incluso, podría decirte también que la salida de curva también me gusta mucho, pero lo que es es el paso por curva, máxima inclinación, cuando vas cortando, repeliendo gas, cuando no vas dando mucha caña, o sea, justo en el ápice de la curva, en ese momento donde tú estás buscando esa máxima inclinación, buscando o logrando, me da igual, ahí es donde la moto no me gusta tanto, no porque lo haga mal, sino porque el contraste de lo bien que hace la entrada curva y lo bien que hace la salida curva es bastante grande. Es una moto bajo mi gusto, mi conducción y por supuesto mi peso, que también influye en esto, un poco rígida para esos puntos, esas zonas de curvas que son redondas, amplias y que tú estás durante mucho tiempo en pleno paso por curva. El paso por curva rápido es bueno, pero la moto se va a notar un poquito rígida ahí, no tanto como en la entrada o en la salida donde la gran frenada que tiene y la buena estabilidad que tiene juega a favor y lo mismo en la salida, pero en ese punto de máxima inclinación no termino de tener el feeling que me gustaría para saber qué está sucediendo exactamente, si hay una pequeña ondulación en mitad de la curva, ver si me la absorbe bien o no, no termino de estar comunicado con la moto. Ya os digo, esto seguramente sea un tema muy personal y muy subjetivo, pero bueno, ahí está, sí hay diferencia debido a este alto contraste que cae con la gran entrada curva que tiene y por supuesto la buena salida de curva que tiene y con esto voy a pasar ya a los tres puntos que más me gustan, uno es este, esa agilidad que tiene, los cambios de dirección vertiginosos, un manillar con buena palanca, muy poco peso, lo que nos genera poca inercia y pa, 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 es que puedo cambiar de dirección y sobre todo si hay pues bueno, una curva que se cierra un poquito más, debe haber una deceleración, no toco ni el freno, motor bicilíndrico, cortas gas, retiene más, teoría básica, no la sabemos, ya lo sé, pero puedes entrar rápido, entras muy rápido, algo que en un bicilíndrico no siempre yo he logrado porque como retienen mucho, yo nunca he terminado de encontrar el tempo correcto y siempre me ha sido más fácil con un motor de cuatro cilindros que también retiene pero no tanto y vas entrando ahí hilando fino, ¿no? Entonces, me encanta la agilidad, cambios de dirección y entrada curva, me encanta cómo sale de curva, ahora llevamos un Roso 4, un neumático un poco más deportivo que la Monster normal, un neumático que funciona, deportivo, ojo ahí, la moto tiene mucho para el motor, es muy potente y si te vienes arriba y empiezas a ir a un ritmo bastante alto, se va a empezar a mover, pero bueno, se va bajando presión, vamos controlando, sigue habiendo adherencia. Siguiente punto que me gusta, las suspensiones, era evidente, All-in's manuales, gama alta, ¿quién va a decir que esto va mal? Van genial, el tacto de la suspensión delantera, no es que son suspensiones extremamente duras, funcionan, absorben, copian, amortiguan, me encantan, tienen la recuperación perfecta, se quedan arriba y sobre todo cuando tienes una frenada un poco más fuerte, luego la extensión es ideal, en ese momento de extensión tú vas notando en todo momento que la rueda está pegada, qué está sucediendo, es casi como, sin llegar, pero esos trenes delanteros de deportiva, que vas bien cargadito, precargado delante y notas perfectamente qué está sucediendo. Un 10, el tren delantero de esta moto es sublime. El trasero, también genial, he comentado que el Pirelli Rosso 4 si te pasas o te vienes arriba empieza ya a pasarse y no ofrecer ese grip que tú esperas, me ha sucedido en la prueba de hoy, al fin y al cabo, yo estoy en las mismas curvas durante toda la mañana y voy empujando bastante, pero ahí está el Ollins, en cuanto la moto empezaba, la moto no, el neumático, a perder extracción, que no eran deslizadas, no les era un poco así como, me voy, vengo, me voy, vengo y eso hace que el muelle se extienda con prima, se extienda con prima y es donde un Ollins nota la diferencia respecto a otros cuando se empieza a calentar, llevo yo toda la mañana aquí haciendo un poco conducción deportiva y sigue manteniendo el mismo performance, como dirían los ingleses, el mismo rendimiento en frío al empezar que después de 4 horas aquí, carretera arriba, carretera abajo y estando ya pues bastante caliente, bastante fuera de, bueno, fuera no, bastante caliente y el Ollins pues seguía refrenando todas esas energías que va liberando el muelle como el neumático, pierde tracción, la encuentra, la pierde, la encuentra, pa, pa, claro, porque yo voy ahí, zona media alta, dando gas a tope, confiando por supuesto siempre como no en la electrónica pues vas enchufado, pues el Ollins una maravilla, suspensiones, pues qué os voy a decir, voy a dejarlo ahí porque creo que es más que evidente. Y luego lo último, la frenada, también muy evidente, pinza Brembo Stilema, a ver, quién es el que dice que va mal, va muy bien, pero no quiero centrarme en el rendimiento de la pinza, sino cómo recoge la moto, la geometría del chasis, el tren delantero, esas deceleraciones pues están, que no es que yo vaya frenando mucho, pero si frenas mucho a veces entras un poquito más rápido de lo que debes en la curva y se está cerrando y vas inclinado y tú frenas, que no es lo suyo, tienes que, pero la moto te lo permite, por eso os comento todo esto, y frenas bastante, la moto sigue en su línea, en su ángulo de inclinación, en su sitio ideal, o sea, el tren delantero, pipeta de dirección, parte frontal del chasis, no quiero decir una ordinariedad, pero me entendéis, va de mil maravillas, va, ya sabéis cómo va y me ha encantado, esa solidez, esa firmeza, esa solidez, cómo se ajusta todo a la demanda que tú exiges de freno y no te quiere sacar ni fuera, ni empieza a doblarse el chasis, perfecto, la verdad que al fin y al cabo es una moto naked, pero con tendencia muy deportiva, con un ADN y un espíritu pues muy capaz, muy dinámico y pues eso, muy deportivo, ¿no? Bueno, así que con esto vamos a cerrar, al final me explaya un poco en las conclusiones, pero también para los que vayan viendo o hayan visto más vídeos míos se habrán dado cuenta que si las conclusiones son largas es un buen indicio de que la moto me ha gustado y ya os digo que si la moto me ha gustado es que la moto funciona bien con una redundancia pero bueno, podéis quedarlos con esa copla así que nada, vamos a dejarlo aquí como ya sabéis, dadle like, suscribiros, poned vuestro comentario, dudas, lo que queráis y en nuestra página web como siempre www.motorbikemac.es tendréis la prueba escrita donde ahí habrá más detalles y me explayaré más, ¡oh! Nos vemos en el próximo, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!